Es un íntimo sueño que podría convertirse en realidad. Claudio Pizarro volvería a vestirse de blanque azul. Así lo hizo saber su padre, quien confirmó que el tema económico no sería un inconveniente. La fecha sí. A pesar de algún rumor que decía que el Bombardero podría reforzar Alianza el 2014, esto seguirá siendo aún una ilusión. Quienes están cerca, pero tampoco confirmados, son los uruguayos Pablo Míguez y Gabriel Costa. No pueden ser jugadores de Alianza que no tienen un trato firmado, ¿no? Por lo tanto no te puedo asegurar nada. Estaban avanzadas algunas conversaciones, sí, y eso estamos esperando. Lo que sí está confirmado son los cambios en la interna de Matute. No nos fue bien este año, para un cambio de más o menos del 60% del equipo creo que algo pasó. Cualquier persona como tío no llega a Alianza, son grandes jugadores y queremos hacerlo grandes personas. La pretemporada en España será del 13 al 28 de enero.